La aduana central de aviación, ubicada en el Aeropuerto Internacional Aurora, cuenta con dos nuevos escánares de última generación, con capacidad de codificar por colores los materiales orgánicos e inorgánicos y de identificación de explosivos y narcóticos. Como director también de aeronáutica les digo gracias porque ahora nuestros usuarios realmente vamos a tener una agilidad y vamos a tener procesos más fáciles para poder dar un buen servicio y que esa primera cara, esa primera puerta que va a entrar nuestros turistas y los usuarios del Aeropuerto Aurora va a ser de bien, va a ser ágiles y va a ser una muy buena experiencia. En los aparatos que forman parte del fortalecimiento de las aduanas se inspeccionarán los equipos de los 4 mil 900 pasajeros que ingresan a diario por esta vía. Indicaron las autoridades de la Superintendencia de Administración Tributaria al inaugurar el equipo. Ahora estos escáner nos van a permitir cumplir con nuestra función de una mejor forma y algunos elementos del por qué son importantes. Son más de 40 vuelos los que vienen diariamente a este aeropuerto. Son más de 4 mil 900 pasajeros que pasan diariamente por estas instalaciones. Esto de alguna forma hace a que sean más de 140 mil pasajeros al mes. Este equipo proyecta un haz de rayos X donde se detecta densidad y composición de diferentes áreas de este, captura variación de los rayos X a través del mismo y digitaliza la imagen en dos dimensiones, lo que permite realizar inspecciones físicas que nosotros denominamos no inclusivas de equipajes para asegurar lo que el viajero está ingresando en este caso al país y si es que hubiera un pago correcto y oportuno de impuestos. Gracias.